A pensar más con Rosamaría Palacios. Del servicio, incluido todo el servicio. Todo lo que sean CAS o sean nombrados. Así es. Salvo que sus contratos ya concluyan, pero yo estoy seguro que la ECHEA les va a renovar seguramente, porque casi todos los que son CAS y temporales son fugitrols, así que yo dudo que se quieran creer en su ejército. Pero conozco casos, uno termina conociendo casos muy particulares, de gente que tiene 20 años en el Congreso con CAS. Increíble. Sí, claro. Terrible, terrible. Y están aterrados. Mira, Abilio, que es un señor que trabaja hace 32 años en el Congreso, y que es la persona encargada del despacho de la presidencia, durante los 32 años jamás había recibido un aumento de sueldo, lo menos 2.000 sueldos mensuales. Era el sueldo más bajo todo el Congreso. A él, como a otras personas del servicio parlamentario, nosotros les nivelamos sus ingresos. Pero así como él, hay muchísimos trabajadores en el Congreso. Por eso es que nos llaman la indignación ver... Yo solamente voy a pedir por alguien, ya, porque me da pena, porque es una historia que todas las mujeres del Congreso conocen. Todas las mujeres del Congreso... Esto no me van a dejar mentir. La peluquera. Tiene 20 años trabajando en el Congreso. Una muy buena mujer. 20 años, con CAS, que es el 31 de octubre. No lo quedo, quédate ahí sentadita y ya te muevas. Para la Echea, me imagino que la señora debe estar bien relajada, porque es peluquera, ¿no? ¡Trabaja! Esa es la única persona que realmente trabaja en ese Congreso, que trabaja con sus manos. ¡Todo el día trabaja! Por eso que nos indigna a muchísima gente que nos haría ver que en otros casos, gente que recién entró al Congreso, automáticamente por acuerdo de misa fueron nombrados. ¡Sí, pues! Yo en primer día que me siento como presidente del Congreso en mi escritorio, me encuentro con un acuerdo de misa de dos días antes de mi juramentación, nombrando a 80 personas a sola firma de Galarreta y de la mesa directiva. ¡80! ¡Qué derecho! Como habían sido días feriados, no se había ejecutado el acuerdo. Entonces eso me permitió a mí dejarlo sin efecto. Lógico. Pero imagínate tú cuántas cientos de personas hay trabajando en el Congreso. ¡20 años! ¡20 años! Y si ni siquiera están en un régimen 7-20 o 8-10. ¡No! ¡En CAS! ¡20 años! Bueno, intentamos sacar adelante un concurso público para que el Congreso sea por meritocracia, luego me retiraron las firmas Vilcató, Matapia, Chihuán. Fue terrible. O sea, para mí no ha sido... Imagínate enfrentarme no solamente a la mesa directiva, sino a los... No, el 629, porque hubieron congresistas que sí apoyaron la gestión, pero a la gran mayoría, solo durante este año, en tratar de darle estabilidad, gobernabilidad del país, y encima sacar adelante la reforma justicia, la reforma política, no ha sido sencillo, ¿no? No ha sido sencillo. Pero, finalmente, creo que para eso nos eligen, ¿no? Y además le picó el bicho de la política, quiere reincidir. Bueno, es que yo soy formado políticamente para servir a mi país, como digo, desde el espacio que se me permite hacerlo, lo haré. Lo he hecho de congresista, intenté hacerlo de alcalde en su momento, y ahora estamos intentando llegar a ser gobierno para presentarle al país, no solamente un plan serio, sino empezar a resolver, digamos, temas del día a día, que son los que le preocupan. Así es. Bueno, vamos.